Ya que estamos en bloque de entrevistas y hoy pudimos lograr conversar con alguien que está a cargo de un tema muy difícil, un tema muy difícil porque se mezcla mucho con los propios pensamientos y creencias acerca de la muerte, acerca de quién decide el final de la muerte. Y vamos a hablar de un tema que es el suicidio, un tema duro. Y para eso convocamos hoy a una persona que sabe mucho del tema, una persona que tuve la suerte de escuchar y realmente con una claridad y con un don de ayudar, que creo que un poco es lo que intentamos también desde este espacio, puede poner luz y que podamos todos entender de qué se trata cuando hablamos de suicidio. Él es Demian Rodante, él es médico-psiquiatra, es jefe de sección de psiquiatría del servicio Magnam en el Hospital Moyano, es investigador de la conducta suicida en Instituto Farmacológico de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires, es mágister en neuropsicofarmacología de la Universidad Favaloro y también coordina desde el lado clínico de psiquiatría y del área de investigación de Fundación Foro. Vamos a darle entonces primero los buenos días agradeciéndole este contacto a Demian. ¿Qué tal Demian? ¿Cómo te va? Hola Demian, ¿cómo te va? Muy buenos días. Bueno, Demian, vamos a empezar entonces esta entrevista hablando de algo interesante que tiene que ver con qué decimos cuando decimos o hablamos de suicidio, sobre todo en esta idea de que hace muy poquito fue este Día Internacional de Prevención de Suicidio, ¿no? Hablamos de vulnerabilidad, hablamos de varios detalles que nos gustaría escuchar cuando hablamos de suicidio o de ideas suicidas, ¿no? Y ver esta distinción. Entiendo. Bueno, lógicamente a mí me parece un tema muy relevante y obviamente hago lo que hago impulsado, digamos, por un móvil personal, digamos, un interés personal. A ver, la realidad es que existe una cantidad de personas que mueren por suicidio año a año, ¿no? Pero si pensamos el tema más globalmente, la cantidad de personas que intentan quitarse la vida y la cantidad de personas que están pensando en estos momentos en el suicidio es exponencial. Digamos, hay miles y miles de personas hoy por hoy en nuestro país y en el mundo que están pensando en matarse en estos mismos momentos que nosotros estamos conversando. Y entonces existe ahí porque por estas miles de personas que piensan en matarse y que llevan a cabo intentos y que mueren por suicidio, hay millones de familiares, conocidos, contactos, que empiezan a desarrollar algún tipo de trastorno psicológico o mental a raíz de esas conductas. Hoy por hoy nosotros nos hablamos de conductas suicidas, incluyendo las ideas, los intentos, por supuesto las muertes por suicidio. Bien, hay, que esto es muy frecuente, lo vemos mucho en adolescentes, en grupos de vulnerabilidad mayor como los adolescentes, que son autolesiones o conductas autolesivas sin intencionalidad suicida. Una de las cosas más relevantes, primero, es hacer difusión de que hay días que se dedican a la prevención del suicidio. Y una de las cosas que tenemos que arribar, digamos, son mitos que condicionan esto que vos decías, de que sea un tema tabú o difícil de hablar. Y la realidad es que, por los números que vemos, por la cantidad de personas que se ven afectadas, debería ser un tema que se abre con mayor naturalidad. Muchas veces el hecho de no hablarlo aumenta el riesgo de las personas que están suicidas, básicamente. Y una pregunta que me hacen bastante es ¿por qué piensan las personas en matarse? Muchas veces, si alguien no estudia mucho el tema, piensa que o está deprimido sí o sí, o tiene algún tipo de trastorno mental que justifique la vida suicida. Y la realidad es que un porcentaje enorme de personas que intentan matarse o que han muerto por suicidio no tiene ningún tipo de trastorno mental, ningún tipo de enfermedad psicológica. Entonces, el primer concepto es que la idea suicida es algo que nos afecta a todos. Es transdiagnóstico, no importa la edad de la persona, la clase social, en el contexto en el que cualquiera de nosotros podría tener pensamiento suicida. Es algo como muy habitual, muy frecuente y muy prevalente. Entonces, cuando hay un problema de esta magnitud, el hecho de no hablarlo hace que nosotros no podamos detectar quiénes son las personas que necesitan ayuda. Sí, y eso es interesante porque yo te escuché decir, además de esto, que me parece muy importante es intentar ver la función de la conducta, porque muchas veces la función no tiene que ver con buscar la muerte, sino, como decías en los adolescentes, hasta puede ser como para llamar la atención, ¿no? Entonces, poder poner nombre también, obviamente esto requiere la intervención de un profesional, pero digo que para quien está acompañando o ve estas situaciones, también pueda tener una percepción diferente. Pero digo, qué importante entonces es entender que esta conducta suicida o el pensamiento tiene una función, y esta función es importante ver, como decís vos, cómo podemos resolver esto de una manera más funcional, valga la redundancia, ¿no? Exacto. Esa es una de las cosas como más importantes, es entender el fenómeno. Quiero decir, dejar de lado pensar que piensan matarse la persona porque está deprimida o lo que fuera, sino pensar qué función está teniendo la idea de esa persona. Porque partimos de la base que el suicidio es una alternativa de solución poco efectiva. ¿Esto qué quiere decir? Que no sabemos, a ciencia cierta, si la muerte por suicidio resuelve el problema, ¿no? Lógicamente una persona que piensa en matarse es porque está sufriendo mucho, ¿no? Tiene un nivel de dolor emocional muy grande. Pero también es una característica que haya poca capacidad para resolver los problemas. El problema no es morir o vivir. El problema es que siendo un determinado malestar debido a múltiples causas. Entonces, las personas que están con ideas de suicidio piensan en el suicidio a modo de resolver un problema. Es fundamental disquizar al detector cuál es el problema que la persona está tratando de resolver así. Y hay algo que sucede, digamos, es que la persona en ese momento está tan desesperada y no encuentra otra salida que empieza a pensar que estando muerto va a estar mejor o no va a estar tan mal. Pero la realidad es que la persona no sabe que estando muerta va a sufrir más o menos, ¿no? Esto es una... Me pongo un poquito irreverente, pero la realidad es que no sabemos si no es cierto. Nadie ha vuelto, digamos, de la muerte por suicidio para decirnos que estaba todo ok, ¿no? Que lo resolvió, digamos, que resolvió lo que le pasaba, ¿no? Exactamente, exactamente. Y esto no implica una cuestión religiosa ni ideológica, sino es una cuestión de decir, bueno, yo sé lo que funciona con la persona estando viva. No sé qué pasa con la persona estando muerta. Es una realidad. Es una limitación que tenemos los seres humanos, ¿no? Entonces, es sumamente importante pensar o identificar cuál es la función que está cumpliendo que esa persona tenga ideas de suicidio. Y una de las... Te ve el problema de esta manera es que te define qué es lo que hay que hacer. Es decir, hay que ayudar a las personas a buscar y acompañar a encontrar alternativas de solución más efectivas. en donde la persona pueda disfrutar en vida de haber resultado un problema. ¿Se entiende? Sí, exacto. Lo que sucede es que a medida que va pasando el tiempo, cuando no hablamos del tema, cuando no se difunden cuáles son las intervenciones que sirven para ayudar a alguien con ideas de suicidio, la persona con ideas de suicidio no lo comunica, se siente más solo, se siente más al lado, sin tener la oportunidad de resolver más efectivamente el problema y empiece a creer y a esa esperanza al respecto a una posible solución ya que es su muerte. Sí. Entonces, el hecho de que hablemos del tema hace que las personas puedan estar más en contacto con cosas que funcionan para resolver los problemas y con la persona estando viva, ¿no? Sí, y en eso me quiero quedar porque hay algo muy interesante que Demian dice y que la idea es, como decís, poder ponerle nombre, poder no esconder estas sensaciones o estas ideas que yo creo que también, como decíamos al principio, hay en nuestra sociedad y creo que también puedo hablar por la nuestra, ¿no? Pero en general hay como un tabú respecto a la muerte, ¿no? Porque la muerte es como un lugar muy vulnerable para todos y en general el miedo a la muerte es algo casi, este, algo que nos une a todos como especie y entonces hay ciertos temas que incomodan, pero además de hablar, digo, qué importante esto de no reforzar la idea de la importancia, ¿no? de la muerte, no reforzar ideas de suicidio como vos bien decís, ¿no? Porque hay frases que parece que ponen tanta importancia en la muerte que de alguna manera hay un riesgo, ¿no? Entre esto que hablamos de prevenir, de hablar del suicidio sin caer en reforzar esto como un método de resolución de conflictos, ¿no? Claro, oiga, hay muchas frases que nosotros compartimos casi de reflejo, casi automáticamente, ¿no? Cuando sucede un suicidio y empezamos inmediatamente a decir, bueno, ahora descansa en paz, bueno, ahora dejó de sufrir, decidió buena decisión, son todos mensajes que refuerzan la idea de que alguien se mate, porque, pero la realidad es que esas creencias hay que deshaciarlas, porque yo no sé si la persona que se suicidió descansa en paz realmente, pero no es que yo me voy a poner a discutir si es así o no es así porque eso, de vuelta, pueden ser creencias, pensamientos de cada uno de nosotros, pero la realidad es que no tengo evidencia que eso ha funcionado. Entonces, al no hablarlo y al decir estas frases se refuerzan la idea de la muerte, como bien vos decías, creo que hay que transmitir un mensaje como muy claro a las personas que quieren ayudar al respecto. Y lo más importante si sucede en un suicidio es focalizarse en lo que hizo la persona estando con vida, ¿no? Más que cómo fue su muerte. ¿Se entiende? Eso es un mensaje para la sociedad, digamos, que ancla más a la vida que a la muerte. Sí. Entonces, parte de difundir este tipo de estrategias es lo que termina salvando vidas. Y una cosa que vos decías muy, muy importante es las personas con ideas de suicidio que son un montonazo. Muchas veces pasan años o toda su vida sin la oportunidad de hablar con alguien de forma honesta y compasiva y auténtica respecto a su propia muerte por suicidio. Esto es algo que como sociedad muchas veces nos permitimos. Y esto es lo que lo hace más, genera más vergüenza, genera más miedo a decirlo. Las sociedades a veces castigan todo esto. digamos, sucede un intento de suicidio en una familia y la familia oculta no habla del tema con nadie. Sí, porque hay como un tinte hasta, digamos, religioso, ¿no? Para quien cree, pero igual está en el aire de pecado, de situación muy mala sin intentar conectarse con el enorme sufrimiento y vulnerabilidad de alguien que decide llegar a ese lugar, ¿no? Digo, descargando el tema religioso y de condena, digo, el enorme sufrimiento, aislamiento, dolor de alguien que hace algo contra natura, ¿no? Entonces, digo, es muy difícil hablarlo cuando hay una condena, como decís vos, hasta desde lo religioso hay como una visión muy trágica y muy estigmatizante de la persona que comete el suicidio o que intenta el suicidio. Totalmente, y más como una de las palabras centrales de todo esto, y de vuelta, hay religiones que funcionan muy pensando que matarse o pensar en matarse es un pecado, ¿no? Entonces, yo respeto todas las religiones, respeto todas las opiniones personales, todas las creencias, pero son justamente solo eso, creencias. Exacto. Entonces, a veces fallamos mucho como sociedad en acercarnos a alguien que sufre, pero acercarnos con nuestros prejuicios, ¿no? Entonces, eso es más invalidante y castiga mucho más que alguien exprese que la está pasando mal, ¿no? En lugar de sentirse acompañada o sentir que alguien más va a poner el hombro al lado tuyo para intentar encontrar una mejor solución. Y esto pasa no solamente con religiones, pasa con comunidades, ¿no? Pasa con la misma sociedad, hay hoy por hoy hay poblaciones de mucho riesgo de suicidio, la población trans, por ejemplo, ¿no? Donde la misma sociedad, digamos, si acá no hay un tinto solamente religioso, ahí está a estas personas. Entonces, me parece que es clave concientizar respecto a o promover que las personas tengan charlas abiertas al respecto, ¿no? Y puedan identificar y validar cuál es el sufrimiento de esa persona en ese momento. Sí, vos, Demián, hablás y decís que es importante esto, entender que el suicidio es prevenible, pero no es predecible. Contanos un poco de eso. Sí, a ver, no tenemos la tecnología necesaria para saber si una persona va a quitarse la vida o no va a quitarse la vida. La realidad es que no hemos logrado identificar factores que predigan el suicidio de una persona con mucha precisión, la realidad. Nos pasamos mucho tiempo pensando cuáles son los signos de alarma, factores de riesgo y hay unos que son más relevantes que otros, pero la realidad es que muchas personas se pasan todo su vida pensando en matarse, sufren un montón, que creo que ahí está la clave, pero no cometen el suicidio. Y hay otras personas que quizá pensaron en suicidarse por unas semanas y terminan intentándolo. Entonces, no tenemos datos que nos digan, bueno, esta persona va a hacer un intento o va a matarse y esta persona nunca lo va a hacer. Y así y todos tenemos formas de prevenirlo. y esto quiero ser como muy claro y es lógico que no haya campañas de prevención del suicidio como lo hay de HIV, como lo hay de violencia de género, como lo hay de otros problemas de salud. Pero hay algo que es clarísimo. Las intervenciones que pueden prevenir que alguien se suicide son la detección temprana del problema por eso digo hablarlo y preguntar abiertamente porque lo peor que puedo pasar es que la persona diga no, no tengo vida suicida y listo. Hablar abiertamente porque la detección temprana es central y el tratamiento específico. Hoy por hoy existen intervenciones y modelos de psicoterapia que están dirigidas específicamente a la idea y a la conducta suicida y que han demostrado desde el paradigma de las prácticas basadas en evidencias que funcionan. Esto no es intuitivo hoy por hoy ya estamos tenemos el acceso a herramientas para ayudar a estas personas. Entonces no es simplemente bueno que vaya al psicólogo o al psiquiatra que por supuesto que es mejor que no haga tratamiento pero esto también digamos es como un mensaje que me gustaría transmitir a los que nos están escuchando que es no es muy difícil buscar qué profesionales hacen intervenciones que tienen evidencia de que funcionan ¿no? Es un mensaje de esperanza aparece la idea suicida o la conducta suicida y pueden hacer un montón de cosas para que esa persona tenga una vida que merezca la pena para ella y donde la idea suicida pierda sentido ¿no? Sí y me parece tan interesante esto y te agradecemos enormemente este contacto y me voy a quedar con esto ¿no? con esta frase que también vos dijiste no existen razones suficientes para matarse ¿no? y de alguna manera desde desde lo personal y desde lo profesional poder acompañar a estas personas para poder mostrarles y para poder trabajar en construir motivaciones y volver a ver luz esperanza ¿no? ver que sus problemas tienen una posibilidad de ser resueltos de una manera más funcional así que te agradecemos enormemente este contacto Demian y bueno y personalmente felicitarte porque es un tema muy duro y realmente es respetable y admirable tu dedicación a este tema acompañar y ayudar a poder ver la vida desde otro lugar que un poco sería la idea ¿no? te agradezco un montón la oportunidad porque trabajamos muchos profesionales trabajamos en este tema pensamos de esta forma pensamos que hay cosas que funcionan y cosas que sirven para ayudar a estas personas y te agradezco muchísimo la oportunidad de poder hablar al respecto y transmitir esto ¿no? esperanza hay un montón de cosas que se pueden hacer si las tenemos claras son mucho más sencillos de lo que uno pensaría así que agradezco un montón por favor el gusto y el agradecimiento es nuestro así que te despedimos y seguimos en contacto para otro momento Demian perfecto un saludo muy grande gracias hasta luego